Bienvenidos a esta aventura. Continuamos con la serie de multijugador para realidad aumentada. Hoy aprenderás a sincronizar la creación de objetos en un espacio compartido. Además, entenderás cómo sincronizar otras propiedades como la posición, la rotación y el color. Ya sabes, todos los recursos de este video en la descripción junto con los links a mis redes sociales. Esto es Unity Adventure. En nuestro proyecto, iniciaremos la implementación de las mecánicas de multijugador con NetCode. Cabe resaltar que todo lo que implementaremos será compatible con los dos métodos de colocalización. Yo usaré VPS, ya que me permite probar todo desde el editor de Unity. Empecemos creando un nuevo script. En la carpeta Assets, vamos a Scripts. Creamos un nuevo script. Clic derecho. Create. Sechar Script. Que llamaremos NetPlayerColor. Este script lo usaremos para asignar un color a cada jugador y sincronizarlo usando NetCode. Lo abrimos y nos vemos en Visual Studio. En NetPlayerColor, empezamos agregando el namespace de NetCode. Using Unity.NetCode. MonoBehaviour lo eliminamos y lo reemplazamos por NetworkBehaviour. NetworkBehaviour deriva de MonoBehaviour, añadiendo funcionalidades de red a este último. Permitiendo así el envío de mensajes y la sincronización de estados entre jugadores mediante el uso de variables de red y métodos RPC. Así que, vamos a crear nuestra primera variable de red. Public Network Variable. Entre paréntesis, angulares, debemos pasar el tipo de variable. Por defecto, NetCode soporta las variables primitivas de C Sharp y algunos tipos de variables de Unity. Otros tipos también son soportados, pero pueden llevar unas sobrecargas si son nulos o no. El tipo de variable que usaremos va a ser de tipo color. Pasamos color myPlayerColor y va a ser igual a newNetworkVariableColor y entre paréntesis podemos pasar o no unos parámetros. Empezando por el valor por defecto, pasaremos color.white, color blanco. Seguido por el parámetro de quien puede leer esta variable. Pondremos todos, bajaré esto, y el último parámetro, quien tiene derecho a escribir esta variable. Seleccionaremos Owner, el propietario. Ahora, crearemos la lista de colores disponibles. SerializeFill, private, list, de tipo color, que llamaremos PlayerColors, que va a ser igual a newListColor. Y por último, como este color se lo asignaremos a cada jugador, en específico, al target, a esta parte del tag, entonces crearemos una referencia, SerializeFill, private, SpriteRender, que llamaremos TargetSprite. Y ahora, agregaremos la función Awake, Awake, y acá nos suscribiremos a un evento que viene en la variable de red, myPlayerColor.onValueChange. Este evento es llamado cuando el valor de la variable ha cambiado. Necesitamos la función que será suscrita, así que bajamos, la crearemos, que llamaremos PrivateVoidPlayerColorChange. Esta función debe tomar dos parámetros de entrada, que tienen que ser del mismo tipo de la variable de red. En este caso, es ColorColor, y este lo llamaremos Previous, y el siguiente, Color, que llamaremos Current. Entonces, cuando este evento sea llamado, nos dará el valor de la variable antes del cambio, junto con el valor actual. Aprovechamos que estamos acá para asignar el color al sprite, TargetSprite.color, igual al valor actual, Current. Suscribimos la función, PlayerColorChange, ColorChange, y ahora reescribiremos el método que es llamado cuando el objeto es agregado a la escena. Public, Override, y acá seleccionamos OnNetworkSpawn. Dejamos la implementación de base, y agregamos una condición. If, si soy el propietario, es decir, es mi jugador y es mi sesión, IsOwner, desde ahora tenemos acceso a estas variables, ya que hemos heredado la clase de Network Behavior. Entonces, tomaremos el color, Int, IndexColor, va a ser igual a, entre paréntesis, Int, para ser todo más sencillo, el color será asignado dependiendo del ID del cliente. Tomaremos, OwnerClientId, y usaremos el módulo del total de colores, PlayersColors.Count. Ahora, asignamos el color a la variable de red, MyPlayerColor.Value, y esto va a ser igual a, los colores, PlayersColors, y pasamos el índice que ha sido calculado, IndexColor. Ahora, si no soy el propietario, Else, es decir, es mi jugador, pero en la sesión de otro jugador. Lo asignaremos directamente, ya que en mi sesión ha tomado el color y se ha sincronizado. TargetSprite.Color va a ser igual a, MyPlayerColor.Value. Y listo. Guardamos, Control-S, y volvemos a Unity. De nuevo en Unity, asignaremos este script al prefab que es asignado a cada jugador. PlayerNameTag. Abrimos el prefab, bajamos, y buscamos, NetPlayerColor. Agregamos, si por algún motivo le sale este error, he leído que es un error de esta versión de NetCode. Así que para solucionarlo, simplemente volvemos al script, y a la variable de red, le escribiremos, HideInspector. De esta manera no se mostrará en el inspector. Volvemos a Unity. Y ahora sí, si bajamos, hacemos Clear en la consola, podemos hacer las referencias. Como colores, usaremos 10 colores, ya que la capacidad de la sala es de 10 jugadores. Y ahora los asignaré al azar. Ustedes pueden poner cualquier color, pero recuerden que el alfa tiene que estar al máximo, en 255. Si no, los colores serán transparentes. Perfecto, ya he asignado todos los colores, y ahora solo queda referenciar el sprite. Así que tomaré Target, y lo referenciaré. Y listo, vamos a probar lo que hemos construido. Buscaré Clones Manager, y abriré el clon para probar el proyecto en multijugador. Ya tengo los dos proyectos, vamos a correrlos. Iniciamos este como Host. Esperamos a que el otro esté disponible, y lo iniciamos como Cliente. Y voilà, como pueden observar, este jugador, que es el cliente, el de la izquierda, ha tomado el color naranja. Y si vamos al host, este jugador, que es este cliente, ha tomado este color azul, sincronizándose perfectamente. Como tarea, les queda cambiar al mismo color cada uno de los elementos que conforman el tag del jugador. Salimos del modo Play y continuamos. Ahora, implementaremos la generación y sincronización de objetos. Para ello, añadiremos Machine, abrimos XR Origin, y en el padre de Main Camera, vamos a crear un objeto vacío. Clic derecho, Create Empty, que llamaremos Machine. En el inspector, agregamos, Lightship, Machine Extension. Gracias a la malla que genera Machine, podremos crear y posicionar un objeto, cuando el jugador toque la pantalla. Si quieres aprender más acerca de Machine, te recomiendo que veas este video. En AR Mesh Manager, debemos referenciar el prefab que será tomado para representar la malla. Este prefab y otros materiales que usaremos durante este video, se encuentran en un paquete que he preparado especialmente para ustedes. Link en la descripción. Una vez descargado, para importar el paquete, vamos a ir a Assets, Import Package, Custom Package, buscan el paquete donde ha sido guardado, lo seleccionan y abrimos. En este paquete, también se encuentran los materiales que usaremos en el próximo video, así que no olvides suscribirte. Importamos. Una vez importado en Assets, en la carpeta XR Adventure, abrimos, vamos a Machine, Prefabs, y referenciaremos este prefab. Seleccionamos Machine, y arrastramos. Para terminar con Machine, en Lightship, Settings, deshabilitamos LIDAR. Cerramos, y ahora sí, creamos el objeto que va a ser generado. En la jerarquía, creamos un objeto vacío, que llamaremos Hit Point Prefab. En el inspector, Reset en la transform, agregamos un cubo como hijo, clic derecho, 3D, Cube, la escala, lo haremos más pequeño, 02, NX, Y, Y, Z, para que de esta manera, el eje quede en la parte inferior. Box Collider, no lo necesitamos. Volvemos al padre, y como este es un GameObject, que sincronizaremos, agregaremos un par de componentes. En el inspector, empezamos por, NetworkObject, este componente, habilita la sincronización, y comunicación de los objetos, a través de la red, mediante la replicación, de sus propiedades. También agregaremos, otro componente, LightShip, NetworkObject. Este componente, añadirá este GameObject, al eje local compartido. Y por último, NetworkTransform, que se encargará, de sincronizar automáticamente, la transform del GameObject, es decir, la posición, rotación, y escala. Estos son los tres componentes, básicos, para sincronizar un objeto, en multijugador, para realidad aumentada. Ahora, lo convertiremos, en prefab, en assets, crearemos una nueva carpeta, clic derecho, Create, Folder, que llamaremos prefabs, y lo arrastramos, a esa carpeta. Como ya está un prefab, lo podemos eliminar, de la jerarquía, y como estamos en multijugador, este prefab, lo debemos agregar, a la lista de prefabs. Así que seleccionamos, NetworkPrefabList, agregamos uno nuevo, y arrastramos el prefab. Ahora, crearemos los scripts, para implementar esta mecánica. En la carpeta scripts, crearemos dos scripts, el primero, clic derecho, Create, Search our script, que llamaremos, Network, Object, Spawner, que se encargará, de crear los objetos. Agregamos el segundo, de nuevo, clic derecho, Create, Search our script, que llamaremos, NetObjectColor. Para asignar al objeto, que ha sido creado, el color del jugador, que lo ha creado. Los abrimos, y también, abriremos un script, que venía en el paquete, XR Adventure, Scripts, y comenzaremos a trabajar, en AR Ray Interactor. Lo abrimos, Este script, detecta los clics, o toques sobre la pantalla, omitiendo aquellos, que son hechos, sobre la interfaz, para luego, desde ese punto, lanzar un Ray, e intentar impactar la malla, y es en ese punto, impacto, si existe, que crearemos, posicionaremos, y sincronizaremos, los objetos, que los jugadores crearán. Así que, comencemos agregando, el namespace, de multijugador, using, unity, punto, netcode, también agregaremos, lightship, para tener acceso, a la colocalización, using, niantic, punto, lightship, punto, chair AR, punto, colocalization, cambiamos, mono behavior, network behavior, como campus, primero, el objeto que será creado, serialize field, private, game object, hit point, prefab, también agregaremos, serialize field, private, net player color, para tener acceso, al color de cada jugador, y aplicárselo al objeto, que ha sido creado, y por último, private, chair space manager, que llamaremos, chair space manager, ahora, reescribiremos la función, de on network spawned, public, override, on network spawned, como este script, estará en el prefab, a partir del cual, se genera el game object, que representa cada jugador, entonces, si no soy el propietario, es decir, no es mi jugador, if, exclamación, is owner, lo desactivaremos, enable, igual a, false, para que solo sea, mi jugador, en mi sesión, quien emita el rey, y no los otros jugadores, que están en mi sesión, bajamos, y en start, tomaremos la referencia, de chair space manager, a ser igual a, arcamera, punto transform, punto root, acá, punto get component, de tipo, chair space manager, bajamos, y ahora si, cuando ha impactado la malla, llamaremos a una función, que vamos a crear, private, void, spawned, object, at hit point, que tomará como entrada, el vector 3, el punto de impacto, hit point, dentro de esta función, debemos procesar el punto de impacto, ya que viene dado, en el eje global del jugador, y necesitamos convertirlo, al eje local compartido, vector 3, position, relative, to chair origin, va a ser igual a, chair space manager, punto, chair ar, origin object, punto transform, y usaremos la función, inverse transform point, y pasamos, hit point, para la creación de objetos, solo el servidor, tiene la capacidad de hacerlo, por lo tanto, debemos usar una función especial, de tipo, server rpc, estas funciones, pueden ser llamadas, por los clientes, y se ejecutarán, directamente, en el servidor, antes de crear la función, entre corchetes, escribimos, server rpc, ahora, creamos la función, private, void, spawn, object, at, hit point, y debemos agregar al final, server, s mayúscula, r mayúscula, pc, y como parámetro de entrada, solo puede tomar los mismos tipos, que las variables de red, en este caso, tomaremos un vector 3, vector 3, que llamaremos, spawn position, la llamamos, spawn object, at hit point, server rpc, y pasamos, position relative, to share origin, ahora, para crear los objetos, usaremos la clase, que hemos creado, network object, spawner, dentro de esta clase, mono behavior, no lo necesitamos, y update y start, tampoco, creamos un método, estático, public, static, que volverá, un game object, el objeto que ha sido creado, el método, lo llamaremos, spawn network object, como parámetros, tomará el prefab, game object, prefab, y como parámetros opcionales, la posición, vector 3, position, igual a, default, y también la rotación, quaternion, rotation, igual a, default, dentro de esta función, creamos el objeto, game object, que llamamos, net game object, va a ser igual a, object, punto, instantiate, pasamos el prefab, la posición, y la rotación, como es un objeto de red, agregamos, using, unity, punto, net code, y tomamos la referencia, del network object, que se encuentra en el objeto, network object, net object, va a ser igual a, net game object, punto, get component, y pasamos, network object, dentro del network object, se encuentra un método, para generar el objeto, en todas las sesiones, de los jugadores, net object, punto, spawn, y ahora si, retornamos el game object, return, net game object, guardamos, control s, y volvemos a, ar ray interactor, entonces acá, game object, net game object, va a ser igual a, network object, spawner, punto, spawn network object, y pasaremos el prefab, hit point prefab, y la posición, spawn position, y listo, ya solo queda asignarle, a este objeto, el color del jugador, que lo ha generado, entonces, pondremos un comentario, set color, according to player, y vamos a hacer, esa implementación, en net object color, guardamos, control s, y en este script, empezamos agregando, net code, using unity, punto net code, como va a manejar, mecánicas de red, cambiamos, mono behavior, por network behavior, definiremos, la variable de red, public, network variable, como tipo de variable, para practicar un poco, enviaremos el color, a través de un vector 3, vector 3, que llamaremos, player color, rgb, que va a ser igual a, new, network variable, tipo, vector 3, como valor por defecto, asignaremos, vector 3, punto, cero, tomaremos una referencia, serialize field, private, render, que llamaremos, object, render, reescribimos la función, que es llamada, cuando el objeto es creado, public, override, on network spawn, y aquí, asignaremos el color, start y update, no los necesitamos, agregamos, awake, private, awake, para suscribirnos, al evento, que es llamado, cuando la variable ha cambiado, player color, rgb, punto, on value change, más igual, para suscribir una función, creamos la función, private, void, set color, dos parámetros de entrada, el primero, vector 3, previous, y el segundo, vector 3, current, acá, crearemos el color, a través del vector, color, color, va a ser igual a, new color, y pasamos los componentes, current, x para r, y para g, y z para b, y listo, tenemos el color, solo queda asignarlo, object render, punto, material, punto, color, igual a color, suscribimos la función, set color, y la llamamos, cuando el objeto es generado, set color, previous, pasaremos, vector 3, punto 0, y en current, pasaremos, player color, rgb, punto, value, y listo, hemos terminado, control s, guardamos, volvemos a, array, interactor, y acá, asignamos el color, vector 3, color, rgb, igual a, new, vector 3, descomponemos el color, net player color, punto, my player color, punto, value, punto, r para x, mira esto, g para y, coma, y b para z, y ya solo queda asignarlo al objeto que ha sido creado, net game object, punto, get component, net, object color, paréntesis, y en player color, rgb, punto, value, pasamos, color, rgb, y listo, hemos terminado, control s, guardamos, y volvemos a unity, de nuevo en unity, agreguemos los scripts que hemos creado, empezando con, array, interactor, que debe ir en el prefab del jugador, en network manager, acá está el prefab, hacemos click, lo abrimos, y agregaremos el script, lo arrastramos, y debemos hacer estas referencias, empezando con el prefab del punto de impacto, que está en la carpeta prefabs, arrastramos, y net player color, que está acá arriba, volvemos a la escena, y por último, justamente agregaremos a este prefab, hit point prefab, el script para cambiar su color, arrastramos net object color, nos aparece el mismo error, vamos a corregirlo, height inspector, guardamos, y acá debemos referenciar el render del cubo, arrastramos el cubo, consola, consola, clear, control s, guardamos la escena, y listo, hemos terminado, hora de probar lo que hemos construido, en la izquierda se encuentra el host, mientras que en la derecha está el cliente, una vez sincronizados en el espacio compartido, lo primero que observamos, es que cada jugador tiene su respectivo color, y cuando el jugador toca la pantalla, genera un objeto que es sincronizado con todos los jugadores, apareciendo en la misma posición para todos, además dicho objeto corresponde al color del jugador que lo creó, perfecto, en el próximo video aprenderás a manejar y sincronizar un personaje para cada jugador, así que no olvides suscribirte, y si ya llegaste hasta aquí, gracias por ver este video, hasta la próxima.